el debate de hoy sí o no antes que antes que nada quería hacer un comentario base un poco bajonero pero bueno que si no lo digo reviento que ayer como todo mundo sabe ayer fue san valentín y no me dijo nada detalle bastante feo porque yo creo que a esta altura sino si no estamos enamorados poco nos falta todos los días desde 2016 todos los que no creo en san valentín cuando entonces me da mucha pena no porque hemos pasado muchos momentos muy buenos y ahora llega un día clave para felicitar y para decir te quiero en un mensaje nada más que trabajo el trabajo oye cuando monta esto monta el otro yo me acuerdo cuando nos conocimos en qué momento pone esa puta mierda tío hemos ganado con el tiempo yo creo que sí tío yo no sé yo me veo hasta más joven 2016 en mérida es el 2016 o 2017 2017 perdón 2017 2016 empezamos a salir no empezamos en telegram y en 2017 nos vimos por primera vez en mérida que hemos pasado momentos muy buenos como cuando fuimos a ver la vida moderna yo mirando para abajo porque estemos siempre dando la nota muy fuerte ahí con nuestro amigo fronchi y cuando fuimos a ver a frank blanco a un de cero no 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 es que es que aquí dice cuando fuimos a ver a frank blanco quiero decir que fuimos porque trabajamos en ese programa si hay que decirlo todo o sea no es que fuimos allí como público a ver el programa no 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 se formábamos parte de ese programa en la vida moderna en la vida moderna no ahí sí que fuimos a verlo como público pero aquí estábamos trabajando tío esto fue un viaje de trabajo o el año pasado cuando estuvimos en madrid otra vez y vimos la resistencia que ya me aburre tío ver la resistencia en directo tío es verdad no puedo con eso en ese sentido ha habido muchos momentos muy bonitos y yo creo que se merecía algún mensajito o algo ayer no algún detalle en ese sentido no tan feliz en que si amable ha dicho que desde 2016 no se han tenido igual vale eso has tenido cuatro años para darte cuenta de camisa en valentín me importa una mierda tío y todavía en un tío frío un tío frío que más que quiera hace vídeo gana billetes en youtube y además y luego descuidar los temas personales lo descuida no está pendiente porque si sabes que yo te quiero todo el año juanlu no hace falta un día para demostrar que el dinero no le diga a la gente cuando por navidad te mando un jamón esas cosas no se las diga dile solo cuando no te regalo algo en san valentín es que hay una dulce no como eran los dulces no sé si me manda un acuerdo se manda muchas cosas que son asomados típicos de aquí de cantabria coño de sobao y quesadas le manda el tío una caja llena de sobao y quesadas y no me lo agradece tú crees que él me ha mandado algo de allí yo que sé unos montachos de utrera o algo así no me ha mandado nada sevillano tío nada 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 tú tenéis que yo ahora voy a tener detalles con el resultado aquí tenemos los resultados si 57 por ciento no 43 por vueltas ganas vale si te miras los comentarios hay 78 comentarios es curioso 78 comentarios amargados de gente amargada vamos a descubrir ahora trino que en las redes sociales hablan más los más pesados otros los amargados son los que más hablan así ganó el debate y resulta que no hay comentario a favor solamente hay votos a favor la gente vota el que vota a favor vota así y se va corriendo a darle un beso su pareja el que no se queda se queda amargado a soltar a soltar todo su rabia de vale o sea que se siente el amor intentando decir que puede ser puede ser que él si el que esté a favor que es el 57 por ciento por ciento sea la gente que tiene pareja y él no casualmente hay gente que no tiene pareja claro pues claro puede ser eso que no pero lo que tiene y está hasta el mismo gorro ya de su pareja también que llegue al día este día le recuerda que preferiría estar solo mejor de acompañado porque se tenía sólo recuerda claro dice el niño otaku hace un día dice para ti un día para estar con tu pareja para mí un día para marcar otro año más con cernos novias formales y justo relacionado con este comentario justo relacionado con este comentario he encontrado esta noticia juanlu lleva su muñeca hinchable de cena de san valentín no te parece triste no 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 pero es que no me representa no representa a mi a mi a mi bloque de sí tiene una representa que el san valentín no debería de existir porque pasan estas cosas tío que quien se acuerda de la gente que no tiene pareja tío se tiene que llevar a su muñeca hinchable el pobre tiene 364 días normales y hay un día para los que tienen pareja que quieren más días de festejarlo a los que no tienen pareja o sea qué pasa que los otros el resto de días del año es sólo para la gente que no tiene pareja la gente que tiene pareja no se puede cambiar no podemos no pueden tener un día los que si quieres san valentín no pueden tener un día para festejar el amor con su pareja porque tiene eso de malo comentario dice estaría bueno que un doctor en ddhh he tenido que buscar lo que era de soy sincero al menos tío ddhh quiere decir derechos humanos los hermanos las hermanas las hermanas y asesina personas a sangre fría atravesándolas con un arma blanca en el corazón me encantaría ver el protocolo de la interpol para capturarlo y condenarlo por delitos de lesa humanidad vale estoy casi al cien por cien de acuerdo con este mensaje menos en lo de menor de edad estoy investigando y he encontrado fotos actuales del tal cupido esta persona en la que se hace llamar cupido tú a esta persona crees que puede ser menor de edad que al tiempo pasa tío no veo un cierto parecido no sé yo no sé yo no por dios no se parecen nada a mí por dios no se parecen nada dice a ver que levanten la mano lo que digan lo que opinen que se parece a trino pero si es rubio por favor estas imágenes la he descargado del archivo de la policía la policía nacional que por lo que sea yo tengo contacto allí me la han pasado este tío este tío la verdad que no debería existir mira mira que cara de pena pone el hijo de es que es un hijo de va por ahí pero tirándole flecha a la gente pero quién eres tú quién cojones eres tú para decidir quién se puede enamorar y quién no pero quién la manda a este un señor mayor compañeros míralo míralo qué poca vergüenza tiene por dios juanlu tú te crees que te puedes fiar de una persona así a tomar por culo san valentino y cupido te pones tú un disfraz de hace fotos que no soy yo para decir pero encima meterte contigo mismo y decir que haya pinta que lleve al tío y así quiere ganar el debate esto increíble la gente que tiene más más menos facilidad para ligar pues se le abre una ventana porque los días previos a san valentín pues todo el que no tiene pareja quiere encontrar pareja para tener el día de san valentín alguien con creencia de hablarlo entonces también se abre un mercado se abre un mercado a los más al menos agraciados voy a decirlo que eso lo ves positivo también eso lo ves claro por supuesto vamos y tú deberías darme la razón porque saca tus propias conclusiones pero la gente que le cuesta más más ligar que le cuesta más trabajo porque son menos agraciados no porque porque has dicho que te tengo la razón en ese sentido cabrón resulta que los días previos de su vuelo es loca de las tías y los tíos que quiero tener pareja pasar más bien quiero celebrar lo quiere irme a comer por ahí con esa entonces van a saco y se va y bajar listón entonces tú tienes más posibilidades o tú digo digo tú pero no me refiero a ti sino al público también no que también tiene más posibilidades de llegar de llegar a ese mercado no llegar a cosas que antes no podía llegar no el uso de hasta legal crece un 20 por ciento los días previos a san valentín porque pero eso es porque es por interés propio porque la gente la gente dice joder que llega el día y no hay nadie que me regale algo voy a ver si me he hecho pareja para que me regalen algo pero esa persona se lleva unos cuantos días de pareja bueno pues por lo menos algo es algo tío que valorarlo también no está hablando de las ventajas de san valentín no está hablando de si te parece bien o mal a ti sino si hay ventajas si hay algo bueno en san valentín o no y esto es bueno el mercado para el mercado de fichaje como en el fútbol y entre la gente ahí y puede más compra venta pero que se mueve por el mercado que estamos parados se mueve mira otro comentario dice patrick serra dice yo le llamo san gastarín con toda la razón tío quiero a mi pareja todos los días por supuesto que sí porque tenemos que hacernos un regalo un día por imposición dice es más romántico un regalo inesperado claro es que esto pone en compromiso a la gente es así pero patrick tú eres libre que nadie te obliga que no hay que no que no te ponen una punta a punta de pistola aquí la verdad y te dicen comprar un regalo no 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 es una obligación social solicito desde aquí con el poder que tengo ahora mismo hombre por supuesto hombre es que mira lo que pasa juanlu una otra noticia mira le regala una joya por san valentín y tras simular un robo en casa la devuelve a la joyería o sea es un tío que le regaló una joya san valentín a su mujer y después dice hostia pero es que vale un dineral tío como hago para devolver la posición que me han robado en casa y la devuelvo a la joyería a tomar por culo normal el tío se ha visto en la obligación moral de regalarle algo a su pareja y después ha visto que ha tenido que recular tío que ha tenido que recoger cables esto no puede seguir así juanlu a tomar por culo san valentín que es que la gente se siente obligación no puede no puede amar a la gente por obligación por eso yo ayer ni te llamé te dejé a tu aire ya está tío yo te regalo cualquier otro día hay mucha gente que lo siente de verdad de corazón y que lo disfruta y que lo vive y a la vista está que ha ganado el debate que hay un 57 por ciento por mucho que luego no han comentado porque no tienen nada que decir porque la gente que es feliz no tiene nada que decir vota y se va el que se queda es para eso es tío no tiene más explicación yo a un primo mío lo dejaron el día antes de san valentín lo gracioso es que la mina entiendo que era la novia no tenía idea de que el día siguiente era san valentín hostias que no tenía idea claro que tenía idea y no es la primera vez que pasa es que lo fuerte que no es la primera vez que pasa mira mira se divorcia porque no sabe que regalar a su mujer por san valentín esto ha pasado juanlu y esto no puede ser que pase todos los años lo mismo la gente se divorcia no para ella no sabe que regalar ya no sabe que regalar es un compromiso ese es el problema pasa cuando tú lo escribes en la noticia es ahí cuando pasa pero no pasa de verdad que no ha escrito una noticia yo no he escrito eso juanlu eso ha pasado de verdad búscalo de verdad en contra de por fin esta mañana un comentario de alguien que aunque es feliz dijo en sobre dos minutos voy a escribir algo hombre para apoyar a juanlu dice no me gusta mucho el sentimentalismo y las relaciones prefiero la ciencia pero es un buen día para mantener la chispa pues claro que sí tío un buen día y te voy a decir más te voy a decir más es un buen día para esas parejas ya de muchos años que están casadas resulta que que ya no es lo mismo no sabe 20 años casados y la relación ha funcionado de otra forma ya no pasan las cosas que tenían que pasar y sin embargo tenerla será la tuya será tuya llega no es el caso este año porque está en el domingo pero imagínate otro año cae en miércoles martes un lunes resulta que el lunes y tiene una opción de intimar con su pareja el lunes eso no te va a pasar la vida porque tú un lunes no es imposible sin embargo si cae el día de san valentín el lunes ese día tienes opciones tío te levantas por la mañana feliz juanlu porque dice tengo opciones hoy lunes madre mía gracias san valentín juanlu me estás diciendo que hay gente que vive con su pareja y no lo hace todos los días me está intentando decir eso momento fantasma patrocinado por eso no es que me sorprende que me diga eso no de verdad que me sorprende si yo vivo con mi pareja es para eso después cada uno a su habitación pero pero yo que sé nuestro momento lo tenemos esto para nosotros los divorciados tenemos algún día es que tío no estoy de acuerdo con las no 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 los que tú quieras no todos los días también puede ser cualquier amor y volver a encontrar el amor y no estar amargado de la vida dejas hablar me dejas hablar dejas hablar a las personas que saben por favor por favor te lo pido juanlu son muchos o no vamos a ver igual que tú dices que cualquier día del año este puede celebrar algo los enamorados también pueden celebrar su amor cualquier día del año porque no es que no me parece bien estas medidas del gobierno es que este gobierno tío hace algo bien hace algo bien el gobierno propone que san valentín sea efectivo para aquellos que tienen pareja no me jodas tío pedro sánchez por favor qué estás haciendo qué estás haciendo pedro sánchez esto se le va de las manos tío o sea tú ves normal normal que solo a la gente que tenga pareja sea efectivo y a los otros que pero bueno todo el mundo tiene posibilidad de buscar pareja y el que tiene hijos tiene cuatro meses de en su casa para cuidar a sus hijos no pregunta es verdad esa noticia hemos dicho alguna vez algo que no sea verdad alguna vez en la vida no se ha visto mentir a nosotros 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 la noticia pero estará contratado ya ese medio de comunicación como para tener que estar todavía dudando de él madre mía por favor por favor es que yo a mí no me parece bien estas cosas igual si yo no no soy creyente pero la navidad es igualmente fiesta para mí que para cualquier otro es igualmente fiesta y cuando tienes un hijo y te dan días en la empresa y el otro no se lo dan qué pasa es que yo quiero obtener hijos es que yo quiero hacer un bantín tan pareja a ver conclusiones yo creo que ya deberíamos de olvidarnos porque esto es un atraso del día de san valentín que está claro que eso lo inventaron por entender por por interés para vender más y eso está clarísimo ya es que pasan cosas es que siempre pasan cosas y todos los años pasa algo y algo gordo por san valentín mira te paso noticias noticias que estado investigando pilla a su novia con otro en san valentín y dice que era un trío sorpresa venga no me jodas por favor quién se cree eso resulta que iba a llevar llevaba años pidiéndole un trío a su novia y va llega el día de san valentín llega el tío de trabajar y porque esto no fuera no ha sido este año fue el 2019 llega el día llega un día de trabajar se lo encuentra con otro en la cama dice ah no es que era hoy era el trío venga ya por da positivo no en control de san valentín y alega que se emborrachó porque no tenía novia eso es lo que está pasando juanlu y contra esto tenemos que luchar que la gente no se sienta discriminada el día de san valentín por no tener pareja es que no tío que ya está bien como es que ya está bien es que mira me pongo negro tío de verdad me pongo un puticlub anuncia para san valentín por 69 euros polvo cubata y colornio para tu mujer tócate los cojones tócate los huevos o sea tú te crees que eso es una oferta normal tío o sea polvo cubata y colornio para tu mujer o sea dice no ven aquí tú te vas contento y encima dejas contenta a tu mujer porque le lleva una colonia vete a tomar por culo la gas o nada dice si el cubata ya es más caro ha sido muy bueno se ve que yo creo que una gas tiene experiencia en este tipo de antros sabe cómo se cotiza en cubata de eso no 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 mira mira sí 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 está del otro día esta noticia del otro día y noticia patrocina el debate córdoba refuerza con policía el cementerio por el robo de flores para san valentín tócate los cojones o sea es que ya la gente no sé no se curra ni ir a la tienda a comprar unas putas flores que van y las robas van van al cementerio y las robas tócate los cojones juanlu para que las quieres también crees tú en la otra vida que vas a recibir esas flores en otro en otra vida juanlu juanlu si no las vamos a usar para que las quieres le dan 13 puntos tras golpearle a su mujer con la plancha que le regaló por san valentín esta es de hoy de esta mañana tócate los cojones tócate los huevos o sea le regala ese hombre con toda la buena intención una plancha a su mujer y vais se lo paga así o sea le da un planchazo en la cabeza otra desagradecida regala un satisfactor a su novia por san valentín y le deja tócate los huevos o sea le regala dando la razón si le regala un satisfactor que estás poniendo casos de ejemplos de personas de buenas personas que creen en san valentín y los que no son los malos entonces de que están me estás contando de notación antiguera encima tuya no 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 en esta historia son los que regalan son las buenas personas los que tienen corazón mira yo entiendo su pareja o mi conclusión juanlu es que san valentín saca lo peor de las personas saca lo peor saca lo peor del ser humano te lo estoy diciendo muy en serio no has visto todos los ejemplos que te he puesto tío eso pasa porque existe san valentín si no existiera san valentín esto no pasaría esto no pasaría señores dejen de creer en san valentín dejen de regalar cosas porque no sirve para nada saca lo mejor de nosotros mi conclusión es que hay que ser feliz en la vida y no está amargado y que si no es que el corte inglés nos queda navidad con todos ahora todo el corte inglés hay un corte inglés y hay 800 carrés fue y 500 mil amazon y su puta madre pero aquí toda la culpa la tiene el corte inglés de todo todo lo que pasa en españa la culpa la tiene el corte inglés y el corte inglés por aquí pero en navidad de ahí gastando y el san valentín y el otro y el otro y al final es quejarse porque por amargado tío hay que ser feliz disfrutar de los días bonitos son valentín un regalito tu pareja te quiero cariño y ya está y ya está y no y no al amargamiento que tenemos encima siempre bueno podemos dejarlo para la semana pasada el debate de fumar si fumar no para la semana pasada eso va a ser complicado todavía no se ha inventado para la semana que viene y yo estaré en contra de fumar no tiene vergüenza sabes que más sabes que va a ser un 90% a favor de se ha encontrado el tabaco y ya te quiere su vida y tú también eso y lo hice fumando tu cigarro tío pero tú sabes que miedo no tengo y no me importa venga me posiciono con él a favor de fumar vale lo que quiera lo dejamos para la semana que viene el debate de fumar venga venga en el lunes lunes estoy preparando ya porque va a ser una avalancha de no creo que sea tanto yo creo que la gente está conmigo tú no estás acostumbrado no estás acostumbrado que la gente te critique y no te aplauda si me está aplaudiendo todo el mundo pues eso te digo que no estás acostumbrado y que ahora cuando reciba palo seguido te va a venir abajo yo no pierdo nunca tío bueno en tu cabeza en tu cabeza en el viernes vamos a tener que se lo piense porque igual cambio de opinión ahora no lo he dicho que sí pero no 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 me parece bien cuando lo supese bien no 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 adelante 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 con el debate de fumar adelante con el debate venga vamos a cerrar anda es tarde mañana te voy a enviar un regalo joder muy bien es más te quiero ya lo he dicho ahora no no ahora no no lo he dicho ayer no ayer también juanlu te quiero hoy también y mañana más y mañana te voy a quedar más seguro en fin que nada muchas gracias por estar ahí nos vemos la semana que viene con el gran debate del tabaco este va a ser el debate del siglo ya los ángeles y ahora te vengo por el tabaco contigo de que nos vamos señores que ha sido un placer compartir este debate con vosotros que lo podéis ver en youtube pasado mañana y que la semana que viene nos vemos con otro debate que va a ser el debate del siglo el puto debate del tabaco muy bien hasta luego adiós